Queridos amigos, se puede hablar de las dos paradojas chinas. Veamos, el 20 de agosto pasado El Salvador rompió con Taiwán. De esa región quedan cuatro países junto a Taiwán, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice, que han roto Costa Rica, Panamá y ahora El Salvador. República Dominicana rompió en abril. Panamá lo hizo un año antes, en el 2017. Costa Rica, que fue el primero en el 2007. Eventualmente, todos se acercarán a China continental con sus 1.300 millones de habitantes, su enorme territorio y su chequera infinita. En 1969, 71 países tenían vínculos diplomáticos con Taiwán y sólo 48 con la República Popular China. Hoy, sólo 17 países reconocen a Taiwán, y casi todos son unos islotes insignificantes, mientras 177 lo hacen con la República Popular China. Más pronto que tarde, ninguna nación reconocerá a Taiwán, por injusto que eso parezca. Todo comenzó en 1949, cuando Mao Zedong ganó la guerra civil al frente del Partido Comunista Chino, mientras Chiang Kai-shek, jefe del Kuomintang o Partido Nacionalista, se exilió junto a dos millones de personas en Taiwán. Hasta ese momento fue el éxodo mayor de la historia. China, representada por Taiwán, era uno de los cinco grandes de la ONU, hasta que en 1971, la organización terminó con esa ficción. Jimmy Carter reconoció a China en 1978. La primera paradoja es que Taiwán le sirvió de ejemplo a Deng Xiaoping para desarrollar a China comunista. Los chinos triunfaron en tres países, Hong Kong, Singapur y Taiwán, y en los tres tomaron caminos de desarrollo absolutamente diferentes. Deng Xiaoping se dio cuenta que los tres modelos coincidían en un aspecto, dejaban que los emprendedores, si triunfaban, se enriquecieran. Fue entonces cuando Deng Xiaoping pronunció su famosa frase, enriquecerse es glorioso. La segunda paradoja es que una parte sustancial de las inversiones extranjeras en China comunista provienen de Taiwán. Taiwán es el segundo inversionista extranjero en China comunista. El primero es Estados Unidos. Nada mal para un pequeño país de 23 millones de habitantes y más reducido que Costa Rica. ¿Cuál será el desenlace de esta historia? Si China comunista no implosiona antes, cosa que ha esperado Taiwán durante mucho tiempo, Taiwán será absorbido por el continente. Ello ocurrirá dentro de mucho tiempo, pero me parece inexorable. Les habló Carlos Alberto Montaner.